¡Saludos! Otro día más aquí en Mayenea Hoy toca cambiar bancales de invierno a bancales de verano Ahora se lo han visto Os voy a enseñar lo sencillo que es cambiar de verano a invierno en este tipo de bancales La aportación de compost y tritura de madera lo hace todo mucho más fácil La mejora a largo plazo es notable Estos bancales de aquí tienen tres años y los de aquí al lado tienen dos Estos que son los más viejos La producción es excepcional Estoy muy contento Todo lo que veis aquí medio comido es por el corzo pero aún así ha seguido dando y la verdad que estoy muy contento Todos los que tengan una huerta pequeñita como esta deberían de intentar probar algún bancal con esta metodología de cero labranza compostaje por cada cambio de plantel Os voy a enseñar como lo hago Espero que os guste para que para que Gracias. 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 Esto es todo lo que tenemos hoy para plantar. Empezando por la derecha tenemos mostaza, luego atrás tienes rúcula, desde semilla, tenemos unos ajitos, luego tenemos unas coles, tenemos berza, coliflor y luego, sé que voy tarde, pero tenemos unos coles de Bruselas, ahí tenemos pak choi y luego unas cebolletas. Esto es el festín que tenemos ahora, vamos a ver qué tal va. Ahora estamos. Vamos. 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 Ya está. Todo colocado en su sitio correctamente. Aquí están los ajos en esta zona limpia, vamos a decir, o bueno, libre de vegetación. Y luego, bueno, vienen los pak chois, las cebollas, y al otro lado aquí hemos puesto pues todo lo que son prasicáceas. Esa segunda línea que ves ahí abajo, esto de aquí abajo es rúcula. Ya está. y nada, espero que hayamos aprendido todos algo un placer, comentarios ahí abajo y nos vemos en la siguiente Agur